La Unión de Rugby de Tucumán dio a conocer la nómina de los convocados para el Seven de la República. De esta manera, el seleccionado naranja volverá a las canchas y se presentará en Paraná este fin de semana, defendiendo las grandes actuaciones de los últimos años, un campeonato en el 2021 y el subcampeonato en el 2022. Y Tucumán integrará la zona C de este campeonato argentino, junto a Mar del Plata, a Misiones y a San Juan. El debut será el sábado ante el seleccionado San Juanino. La nómina preliminar se va a confirmar recién esta noche. El staff de Ricardo Gravano, de Francisco Arauz y de Ezequiel Chucky Faralle. Tiene estos jugadores a Matías López y a Santiago Romano de Natación. Isaías Montoya, de Huirapuca, junto a Juan Manuel Herrera, Juan Manuel Molinuevo, Conrado Agüero y Matías Giorgiev. De Lince, a Ramiro Jiménez. De Los Tarkos, a Nicolás Alviso y a Agustín Cortés. De Universitario, a Tiago Esbroco. Y de Cardenales, a Francisco Abicheble y a Ignacio Cerruti. También van a jugar las chicas, el seleccionado femenino, en este caso dirigidas por Fernando Lagarrigue. Confirmaron a Andrea Moreno, André Lagüero, Azul Medina, Yuliana Agüero, Agustina Campos Ruiz, Candela Delgado, Florencia Moreno, Abril Romero, Valentina Agüero, Carla Catanio, Ana Andrada y Ailén Grima. Tucumán, en femenino, va a integrar la zona C junto a los seleccionados de Nordeste y de Uruguay. Las chicas van a debutar ante el seleccionado uruguayo en este Seven de la República, 2 y 3 de diciembre en el Club Estudiantes de Paraná. Mañana las delegaciones estarán viajando desde el Club Universitario en horas de la noche. Hoy tuvieron la última sesión de entrenamientos precisamente en UNI, ya poniendo la puesta a punto final para este nuevo desafío de representar a la naranja en el Seven de la República, que anualmente organiza Estudiantes de Paraná con la fiscalización de la Unión Argentina de Rugby. Gracias.